¡Suscríbete! Por ahí viene con el cuento que el mundo se va a acabar Que torres y edificios se van a desmoronar Por eso a mi compadrito un consejo le voy a dar Que disfruten de la vida y no la dejen pasar Cinco días de la semana Se hicieron pa' trabajar Pero el sabadito alegre se hizo pa' descansar Para mis amigos, sabadito alegre Para los de la radio, sabadito alegre Para los taxistas, sabadito alegre Para los camioneros, sabadito alegre Para los casados, sabadito alegre Para los solteros, sabadito alegre Para las mujeres, sabadito alegre Para todo el mundo, sabadito alegre Por ahí viene con el cuento que el mundo se va a acabar Que torres y edificios se van a desmoronar Por eso a mis compadritos un consejo le voy a dar Que disfruten de la vida y no la dejen pasar Cinco días de la semana Se hicieron pa' trabajar Pero el sabadito alegre se hizo pa' descansar Para mis amigos, sabadito alegre Para los de la radio, sabadito alegre Para los taxistas, sabadito alegre Para los camioneros, sabadito alegre Para los casados, sabadito alegre Para los solteros, sabadito alegre Para las mujeres, sabadito alegre Para todo el mundo, sabadito alegre Y así nos vamos Al ritmo de la nueva explosión